Bueno, muchas gracias, Dipak. Tienen que montar ahora el portátil de Guillermo. Mientras le ponen el portátil, podéis aprovechar, si queréis, si tenéis alguna preguntita para él, mientras ponemos el portátil. ¿Se escucha? Sí. Has dicho que en tu iPhone tienes el Jalibreas hecho. ¿Eso no es lo más inseguro que hay en el mundo? Bueno, de hecho, no lo tengo. Bueno, mentira, sí lo tengo en la última versión. Pero por un problema que es, el problema que tengo es que tengo el iPhone roto, el último, el que yo tengo es el 4S. Y se me ha estropeado el pin del conector que le dice, bueno, estoy contando aquí la historia de mi vida, pero bueno, se os cuento. El pin del conector que le dice a un iPhone si está conectado a un dock station. Entonces, de todos los golpes que le ha dado mi hija cuando ve los vídeos de Pocoyo, se ha caído, se ha roto el conector. Y entonces, ¿qué pasa con esto? Que el iPhone siempre piensa, ahora mismo, que está conectado a un dock. Entonces, nunca reproduce el audio de un vídeo. Y como mi principal función es que mi niña me da los vídeos para yo poder cambiarla tranquilamente, necesitaba hacer funcionar esto. Y la única forma de hacer esto es borrar un fichero del sistema que solo puedes hacer si hay Jailbreak para engañar al iPhone y que no haga esa comprobación. Y entonces, nunca funciona un dock, ¿no? Pero bueno, volviendo a tu pregunta, evidentemente, para alguien que no controle, el Jailbreak es un problema de seguridad, igual que rutear un Android. ¿Por qué? Porque tu dispositivo está más expuesto, porque estás actuando con permisos de root, porque instalas aplicaciones no legítimas y muchas con diferentes tipos de programas maliciosos. Y evidentemente, si desde ese punto de vista de la seguridad, es peor tenerlo con un Jailbreak que no tenerlo. Ahora, si controlas más o menos lo que estás haciendo y si quieres experimentar con tu dispositivo, si cambias la contraseña de SSH, que es alpine, alpine, nada más instalarte el Jailbreak y no te instalas programas maliciosos, sí que lo puedes utilizar para hacer este tipo de intentos. Si no hubiese tenido el Jailbreak, pues no habría podido hacer esto. En un sistema operativo Android, sí que habría podido hacer esto, porque existen herramientas de línea de comando sin tener que tener el terminal ruteado. Porque si te fijas, lo único que estás haciendo es un ping para averiguar una dirección IP e intentar conectarme por SSH, no estás haciendo nada más. Entonces, desde el punto de vista de la seguridad, sí que se recomienda, de manera además importante, no hacer ni el Jailbreak ni rutear un teléfono. Pero si es verdad que las personas que les guste experimentar con la tecnología y probar, pues es la única forma que tienen de cacharrar un poco más. No sé si queda claro.